hace más de 16 años, pero se cruzó justo una recesión en el 2008-2010 y cambiamos de giro, nos empezamos a dedicar al tema de las rentas, rentas de largo plazo, rentas de corto plazo y administración de propiedades como tal. Nuestras oficinas son bienvenidos el día que quieran ir a visitarnos, están en la zona romántica, es el epicentro de las rentas vacacionales en Puerto Vallarta y poco a poco nos hemos ido profesionalizando, somos parte de congresos a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa y siempre estamos peloteando información, tendencias, porque los mercados como ustedes saben son diferentes, pero hay ciertas cosas que se repiten o van cambiando o migrando. Entonces después de tener ya nuestra oficina empezamos a tomar inventario en diferentes ciudades, Ciudad de México, aquí en Guadalajara, la Colonia Americana, en Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún y bueno hemos seguido creciendo y hace tres años abrimos el departamento de consultoría, que es cuando ya nos empezamos a adentrar a temas de estudios de mercado, como el que van a ver ustedes aquí, es mucha información sumamente importante para inversionistas, para operadores de Airbnb, me imagino que algunos de ustedes tienen sus unidades en Airbnb y también para los agentes de venta, porque es información pues muy acertada, muy aterrizada, ¿no? Entonces vamos a empezar, hay mucha, mucha información, las preguntas las vamos a ir sacando poco a poco. Me gustaría saber primero, antes que nada, ¿cuántos de ustedes tienen ya Airbnbs? Que puedan levantar la mano para más o menos saber, nada más uno, nadie más tiene Airbnbs, si han escuchado de Airbnb, dos, han escuchado de Airbnb, más o menos, por ejemplo, aquí vemos algunos millennials, si han manejado, hospedados en Airbnb, bueno, gran parte de la industria inmobiliaria ha sido impulsada por el fenómeno de Airbnb a nivel mundial, ¿no? En Puerto Vallarta, ¿qué les puedo decir? El 70% del inventario es inventario de segundo hogar, como lo mencionaba Pablo, que son de las aves migratorias de americanos y canadienses que se vienen para acá y el 70% del inventario es de ellos y por eso también se infla tanto los precios, que es lo que vamos a empezar a ver, pero el estudio de mercado se enfoca nada más en el universo que vamos a ver de Providencia respecto a Brasilia. Esta información les va a dar a ustedes a conocer quiénes son sus competidores por categoría, por así decirlo, quién está rentando departamentos de una recámara, departamentos de dos recámaras, departamentos de tres recámaras, cuánto están generando ellos, en cuánto están dando sus unidades por noche y qué tasa de ocupación van a tener. Esa es una información muy, muy importante porque ustedes pueden planificar, pueden hacer sus proyecciones. Vamos a dar también datos históricos, de tal manera que podemos ver hacia el pasado, presente y futuro, cómo va a ir evolucionando esta colonia, este barrio, por así decirlo, y cómo poco a poco va a ir, se van a ir agregando más unidades también sobre el tiempo y cómo van a ir esas unidades adquiriendo una plusvalía. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos marcado el polígono de, casi no se ve el láser, pero bueno, tenemos el polígono del área que vamos a estudiar. Estas son nada más propiedades que se encuentran en plataformas digitales que son como Airbnb y que son BRBO. Se pueden utilizar también ahora en día Booking.com. No sé si algunos de ustedes hayan utilizado Booking.com. Parte de la capacitación que nosotros damos también a inversionistas y a anfitriones es precisamente cómo distribuir sus unidades para lograr un mayor rendimiento. Todo eso depende, es como todo, es como una persona que entrena, que poco a poco se va preparando, las unidades se tienen que ir posicionando y tienen que ir teniendo un tipo de reconocimiento en las redes o en la plataforma para que poco a poco vaya adquiriendo tracción o que vaya adquiriendo esa visibilidad que tanto deseamos. Ese es un tema de algoritmos, ese tema también se les puede dar capacitación. Poco a poco lo voy a ir platicando. De hecho, tenemos una sorpresa también al final de la presentación. Entonces nos vamos a enfocar en esta colonia. Y bueno, aquí qué es lo que vemos. Tenemos datos muy importantes. Tenemos que la calificación del mercado hoy por hoy en Providencia es de A-. ¿Qué quiere decir eso? Es un mercado que aún está en proceso de maduración. No es un mercado que está saturado. Un mercado que es un mercado saturado. Vemos mercados, por ejemplo, como la americana, donde ya no cabe departamentos por todas partes, el mercado ya llegó a un punto de saturación. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, Tulum. Lo estábamos platicando. Si alguno de ustedes ha ido a Tulum, ha visto la cantidad de departamentos que hay, Playa del Carmen, por ejemplo. Esos son mercados mercados con calificación A+, o A++. Ya son mercados donde es un poco más difícil de competir o de penetrar o de operar tu Airbnb porque ya hay demasiada, demasiada competencia. Vamos a ver también por números, por categorías de una recámara, dos recámaras, tres recámaras, por ejemplo. Departamentos de una recámara, hoy por hoy, en Providencia, solamente tenemos 64 unidades. Es un número muy, muy, muy bajo a la hora de competir, a la hora de salir al mercado. En los departamentos de dos recámaras, por ejemplo, tenemos solamente 89 unidades. Y en los de tres recámaras, tenemos solamente 25 unidades. Es decir, hay mucho espacio para competir, hay mucho espacio para jugar con nuestras unidades, ya sea de una, dos o tres recámaras, cada una con su estrategia diferente. Tenemos también el crecimiento. En esta gráfica lo podemos ver. Es un crecimiento muy estable, muy estable del 4% trimestral. Y también tenemos datos como la tarifa por noche. Ustedes cuando se suben a un coche, lo primero que revisan es, tengo gasolina, cómo están mis, mi energía, mi aceite, por así decirlo, la batería. De otra manera no van a llegar a ninguna parte. Y esas son las tres gráficas, los tres datos que necesitamos. La tarifa por noche, que es la primera, que es esta de aquí, 1,470 pesos por noche. Obviamente esa tarifa fluctúa dependiendo del mes, dependiendo el día, inclusive. Nos vamos a meter y vamos a ver qué días son los mejores, qué semanas son las mejores para cada uno del tipo de departamentos que hay. tenemos que el porcentaje de ocupación, un promedio del 60%, llegando de un 41%, de un 43% a un 71%. Estos son promedios. Vamos a ver ejemplos al final donde hay unidades que rebasaron estos promedios. obviamente con anfitriones que tienen mucha experiencia, que tienen buena capacitación y que tienen ya un par de años en la plataforma. Todos esos son factores que necesitamos para ir subiendo en nuestros ingresos. Y obviamente el ingreso anual, ¿no? Todo el mundo quiere saber cuánto me va a generar mi departamento al final del año. En esta otra gráfica vamos a ver qué es lo que nos piden a la hora de estar rentando, a la hora de estar buscando los viajeros en las plataformas. ¿Qué es lo que están buscando ellos en cuanto a amenidades? Bueno, tenemos que el número uno, el 97% de los huéspedes están buscando un excelente internet. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo estamos trabajando de casa o porque probablemente ya quieren subir video o audio y un buen internet, así como sitios de trabajo como este en el que estamos ahorita, son amenidades muy, muy sexy. Son amenidades que todos los huéspedes están buscando en todo momento. Como segundo lugar tenemos una buena cocina. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué? Porque llegan, se quedan dos, tres días, quieren cocinar, no quieren quedarse en un hotel para ahorrar dinero y para poder ellos estar más tiempo en casa, inclusive trabajando. Después tenemos lavadora y secadora, así como el aire acondicionado ya es una necesidad aquí en Guadalajara, como lo podemos ver, como lo podemos ver, ¿sí? Es este, comentamos hace rato, como hace años ni siquiera necesitamos ventiladores y ahorita ya es una necesidad. Sí, por combatir el error de Millennial y no cerrar el WhatsApp, para que no se vean los datos de la caja, disculpen ustedes. Perdón. Tenemos también, podemos saber cuáles son las quejas o los lados donde, los aspectos en los que podemos mejorar. Tenemos que, aquí en esta área en particular de Providencia, tenemos que trabajar en la limpieza. La limpieza en un Airbnb tiene que ser una limpieza con estándares hoteleros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día en la plataforma te van a dejar un review, una evaluación, y si tienes malas evaluaciones, eso te va a estar pegando. Y tenemos también los procedimientos a la hora del check-in, que son procedimientos, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, algo de, tiene temores al rentar en plataformas, porque no sabe quién va a llegar a su unidad. La plataforma en sí tiene ya algoritmos muy, muy avanzados, tiene identificación facial, tiene muchísimos algoritmos que jalan las redes sociales, ven el tipo de comportamientos que tienen ustedes y los califican. Y en la plataforma tiene filtros para que ustedes puedan filtrar el tipo de huésped. Y aparte que ofrece seguros. Ya ahorita Airbnb, BRBO, inclusive creo que Booking.com ya está trabajando sobre seguros, de tal manera que si hay algún tipo de daño en el departamento por parte del huésped, o robo, están protegidos. También vemos datos muy importantes a la hora de estar rentando, vemos cómo las políticas de cancelación son algo que tenemos que estar ajustando continuamente, inclusive a lo largo del año, dependiendo de la ocupación que tengamos, tenemos que la gran mayoría tiene una política de cancelación flexible. ¿Qué quiere decir eso? Te doy hasta 48 horas para cancelarme antes de llegar. Tú puedes reservarme un mes antes y tienes hasta 48 horas antes de llegar para cancelarme sin penalización. Este tipo de cancelaciones les gusta mucho a los viajeros, especialmente cuando hay mucha incertidumbre en los mercados, cuando hay pandemias, cuando hay piroteos, cuando hay algo de incertidumbre en el área, quieren poder tener ese salvavidas. Esto lo pueden ajustar o pueden ver que el 34% tiene una política de cancelación estricta. También vemos que el mínimo de estadía en esta área de Providencia es de una o dos noches. La gran mayoría de huéspedes que se van a quedar en sus departamentos aquí en Providencia es de una noche o dos noches, ya sea fines de semana o entre semana. Ahora nos adentramos y vemos un poco más de tasa de ocupación, tiempo de reservas anticipadas. ¿Qué quiere decir tiempo de reservas anticipadas? Nosotros podemos saber con cuánta anticipación nos va a reservar un huésped por área. Es decir, el huésped que me reserva aquí en Providencia es muy diferente al huésped que me reserva en la americana o es muy diferente al huésped que me reserva en Puerto Vallarta o muy diferente al huésped que me reserva en Ciudad de México. Ahorita vamos a ver los tiempos que son claves. Eso les va a ayudar a ustedes a tener una planificación de sus calendarios y tener un mayor control de sus ingresos también. Bien, aquí tenemos por ejemplo, tenemos un ejemplo de una recámara. Estas dos gráficas son de una recámara y estos son de dos recámaras. El de una recámara tenemos como en marzo para ocupación, estamos hablando de ocupación, teníamos en marzo 3 del 2023 teníamos una ocupación de 95% para los departamentos de una recámara aquí en Providencia. Si recuerdan los datos que les di al principio, cuántos de una recámara, cuántos de dos recámara, cuántos de tres recámaras, esos son datos súper importantísimos porque ustedes pueden saber si está muy saturado el mercado, si puedo entrar a jugar o si mejor me quedo afuera. ¿Sí? En la otra gráfica podemos ver, nos vamos de un 95% en marzo 3 que nos indica que es temporada alta a abril 17. Sí, está perfecto. Hola, hola, perfecto. Vemos por ejemplo en abril 17, 2023, a escasos mes y semanas, que la tasa de ocupación bajó el 26%. Eso nos ayuda también a ajustar nuestras tarifas. Es decir, no podemos tener una tarifa fija porque el mercado se está moviendo como una bolsa de valores, literalmente, oferta y demanda. O podemos ajustar el algoritmo de tal manera que nosotros le ponemos un piso, un techo y lo dejamos fluctuar por medio de la inteligencia artificial. Y acá tenemos un ejemplo de dos recámaras con fecha de febrero 28 del 2023 con un porcentaje de ocupación del 19%. Febrero es malo para Guadalajara y para Providencia. Pero tenemos mayo 6, 2023, con una ocupación del 97% para los departamentos de dos recámaras. Entonces, vemos cómo cada categoría de departamento o cada tipo de departamento tiene su temporada, tiene sus fechas altas y sus fechas bajas. Y esto es lo que les explicaba, que en promedio el huésped que viene a quedarse en Providencia reserva con 22 días de anticipación. ¿Sí? En promedio. Ahorita vamos a ver cuánto tardan en reservar los de una recámara, los de dos recámaras, tres recámaras. ¿Qué les dice esto? Bueno, si nosotros estamos ahora a 15 de junio, nosotros ya tenemos que tener rentado 22 días hacia adelante. ¿Sí me explico? O sea, ya tenemos que tener rentado todo hasta julio 15 y una o dos semanas más. O por lo menos tener ya presupuestado o una idea de la ocupación que vamos a tener. Y a todo eso les vamos a ayudar poco a poco para que vayan a entender un poco más y que vayan a sacar mejor rendimiento de sus unidades. Aquí, por ejemplo, vemos los de tres recámaras. Muy importante también. Vemos cómo febrero 7 fue malo para el de dos recámaras, fue malo para el de tres recámaras, pero en marzo 18, nos muestra la gráfica, el 100% de las unidades en Providencia estaban rentadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos pocas unidades en Providencia de tres recámaras y porque esa es la fecha alta de nuestras unidades. Acá vemos ahora las tarifas. Esto nos va a ayudar a entender cuánto o qué precio tenemos que poner en nuestras unidades, dependiendo del departamento. Ya sea para una recámara, para dos recámaras o para tres recámaras. Y vemos que en general, en todo Providencia, la tarifa anda sobre 1,900 pesos. Ahorita vamos a ver una recámara, dos recámaras, tres recámaras y cómo fluctúan también entre ellas. Vemos, por ejemplo, el de una recámara, cómo en diciembre 24, el precio estaba en 894 pesos. Una recámara, 894 pesos en diciembre 2022. O sea, hace más de un año. Y vemos, por ejemplo, en abril 21, 2023, cómo la tarifa subió a 1,235 pesos por noche. Vemos el de dos recámaras en diciembre 5 del 2022. Es decir, viajamos hacia atrás en el pasado y vemos una tarifa de 1,642. Y en abril 22 del 2023, ya tenemos una tarifa de 2,063 pesos. Todo esto va subiendo por varios factores. Vemos los de tres recámaras, por ejemplo, cómo en diciembre 11, aquí en Providencia, la tarifa era de 1,942 pesos. Y ya en abril 15 del 2023, la tarifa la estábamos dando en 2,905 pesos. Ahora vamos a ver las ganancias. ¿Cuánto puede ganar mi departamento mensualmente? Vimos la tasa de ocupación, vimos la tarifa promedio diaria, y ahora vamos a ver el promedio mensual. Vamos a ver también la ganancia total del mercado. ¿Cuánto está generando el mercado aquí en Providencia por departamento? Y lo vamos a ir viendo por una recámara, dos recámaras y tres recámaras. Aquí vemos, por ejemplo, que para los departamentos de una recámara, en diciembre 1 del 2022, estaba generando una recámara al mes, en diciembre, 24,600 pesos. ¿Sí? En abril 1, 2023, ya andábamos sobre 32,000 pesos para una recámara. Y en el caso de las dos recámaras, perdón, vemos el valor total del mercado de una recámara, vemos que en diciembre 1, el valor total en Providencia del total de los departamentos de una recámara, era de 921,000 pesos. Eso es lo que valía el mercado aquí. Y ya para marzo 1 de 2023, ese mercado vale 1.3 millones de pesos. Es lo que está generando el total de unidades aquí. Vamos a ir viendo cómo se comportan los de dos recámaras y los de tres recámaras. Esto les ayuda a entender cómo van adquiriendo apreciación, valor de sus unidades y cómo va subiendo también el precio por unidad. Aquí tenemos los de dos recámaras. En diciembre 1, 2022, estaban generando 52,000 pesos mensualmente. Y ahora en marzo 1, 2023, estaba generando de 52,000 se fue a 42,000. Fue mucho más alto diciembre que marzo para el de dos recámaras en cuanto a valores del mercado. Y vemos que estaba generando 1.5 millones en diciembre, que fue muy buen año y muy buen mes. Y vemos ahora marzo 1, 2023, que estaba generando 1.9 millones en el caso de las dos recámaras. Vamos a ver cómo se ven los números de tres recámaras. Las tres recámaras vemos que diciembre 1, las unidades de tres recámaras, diciembre 1, 2022, estaban generando 61,000 pesos mensuales en un buen mes. Y después, en febrero, que estaba generando 67,000 pesos por mes. Y el valor de mercado, ¿qué le pasa? Bueno, vemos cómo de 871 se fue a 791. Porque abajo podemos ver que diciembre fue un mucho mejor año que marzo. Esto, como pueden ver, es sube, baja, sube, baja, sube, baja, y luego sacamos promedios. Aquí podemos ver por mes cuál es la tarifa que tenemos que utilizar para estar en precio de mercado. Lo tenemos señalizado tanto con color como con cantidad. Esto literalmente es un mapa del camino porque nos dice qué tenemos que hacer en julio, que es este, nos dice qué tenemos que hacer en septiembre, nos dice qué tenemos que hacer en noviembre, y nos dice qué tenemos que hacer en enero. Entonces, ya ustedes trazan sus tarifas de acuerdo a este mapa del camino. Eso es para los de dos recámaras. Podemos ver cómo se mueven o fluctúan las tarifas 977, 924, 1072, pero sabemos qué días son los días que tenemos que salir a cazar, literalmente. Tenemos que ir por ese cliente, tenemos que conseguirlo. ¿Y cuánto podemos lograr? En las dos recámaras vemos algo similar, pero con tarifas de 1587 pesos por noche. Veo aquí tarifas de 1700, 1600, lo mismo, junio, julio, agosto, septiembre, entonces nos proyectamos hacia el futuro y podemos ver cuánto esperar de esa unidad. Tres recámaras, algo similar. Vemos tarifas de 2521, 2425, 1569, 1569, y aquí empezamos a ver también la estrategia ya como tal. Empezamos a poner todos los números que les estuve compartiendo, tanto la tasa de ocupación, la tarifa por noche y las ganancias mensuales y podemos ver cómo junio 9 trae una ocupación del 27% y julio 2, por lo mismo que les estaba comentando, que el huésped tarda 22 días en reservar, vamos a ver nuestros calendarios llenándose de último momento con descuentos, con estrategias agresivas, de tal manera que siempre estemos atrayendo al cliente y proyectándonos 22 días hacia el futuro, de tal manera que podamos ir trabajando cada uno de esas semanas o de esas fechas. de todos modos les vamos a facilitar si les vamos a hacer también si alguien dice yo quiero que nos desacen la tabla ahorita, díganlo, con mucho gusto también aviso que si quieren ya podemos salir si alguien quiere el vino por favor informanos y con mucho gusto se los salió no se lo comparten en gráfica para ir a ver si claro el estudio de mercado es para ustedes cortesía de Pablo y compañía así es que es oro molido en verdad este es un estudio de mercado que les va a decir exactamente qué es lo que necesitan y ya bueno se puede ir ajustando al tipo de unidad capacitación y demás para que realmente puedan lograr sus retornos de inversión deseados vamos a ver el de dos recámaras ahora es un tema también parecido ¿por qué? porque estamos trabajando hacia futuro mostramos información histórica mostramos información al día de hoy y ahora nos estamos proyectando y vemos estos porcentajes que vemos aquí de 35 de uno de dos esos se van a ir llenando este por ejemplo es agosto estamos hablando de dos meses todavía en el futuro nuestra ocupación es baja pero recuerden que tenemos 22 días tenemos 22 días para llenar los calendarios todavía y esto va a ir bajando como les repito esto es como la bolsa de valores todos los días está cambiando hay software y hay inteligencia artificial que nos ayuda a estar trazando y estar jugando con eso para lograr el mejor rendimiento de tres recámaras algo parecido también para aquí para Providencia por ejemplo ya logramos un porcentaje de 61% en los de tres recámaras en junio 3 octubre 3 tenemos un 5% que va a subir también y en noviembre traemos un 5% pero tenemos tiempo mucho tiempo todavía para rentar esas unidades y por la métrica que les mostramos todavía estamos en tiempo aquí vemos la temporalidad o la estacionalidad que es lo que nos va a ir diciendo qué día qué día son los mejores de manera gráfica cuánto podemos lograr para el departamento de una recámara y cómo mi mejor mes es marzo marzo es mi mejor mes aquí en Guadalajara en Providencia vemos tarifas de una recámara de 441 vemos tarifas de 500 y vamos jugando con esas tarifas dos recámaras mejor más mes también marzo tarifas de 1186 768 1041 y todo esto para que tengan ustedes sus rangos y puedan salir al mercado de manera objetiva con una estrategia tres recámaras de igual manera 1772 tarifas de 1649 por ahí veo 1897 y las ganancias ganancias por cuarto esto es algo importante porque a veces me dicen los clientes me preguntan oye Alex y si y si compro un departamento de dos recámaras y lo rento independiente se puede rentar independiente claro que sí se puede rentar por cuarto si compras uno de tres recámaras lo puedes rentar también por cuarto y esto es lo que te debe estar generando un cuarto te debe estar generando por ejemplo en enero del 2020 hace tres años nos estaba generando 6472 el cuarto esta métrica es muy importante porque recuerden que ya cuando se meten en plataformas digitales estamos compitiendo con hoteles y esto es lo que ven los hoteles cuánto vale mi cuarto obviamente ustedes cuando compran un departamento de una recámara viene con cocina y viene con cuarto de lavado que es un plus muy grande a la hora de rentar vemos también en septiembre 21 que de 6 mil se fue a 8 mil y en el 2023 ya lo traemos en 16 mil un brinco importante en los de dos recámaras cada una de estas gráficas para los que no alcancen a ver desde allá aquí tenemos información histórica desde mayo 2020 y así nos vamos mayo 2020 agosto 2020 noviembre y luego febrero 2021 2022 hasta llegar al 2023 para ir viendo cómo se va comportando el mercado y cómo ha subido también de precio vemos por ejemplo el de dos recámaras que empezamos en junio 2020 en plena pandemia en 13 mil pesos ya para el 2021 andaba en 17 mil ya se estaba recuperando y abril 2023 que es malo abril andábamos en andábamos en 18 mil 171 tres recámaras tres recámaras en julio 2020 andábamos en 25 alrededor de 25 mil pesos para mayo 2021 un año después andábamos ya sobre 23 levantándonos y en marzo 2023 ya andábamos en 32 mil ¿sí? esto es lo que les comentaba de la anticipación de reserva aquí por mes es decir yo en junio veo que mi huésped tiene 8 días de anticipación para reservarme veo que en agosto tiene 10 días de anticipación para reservarme eso me ayuda a saber si algunas fechas se me van a quedar sin rentar y tengo que bajar los precios o si estoy en tiempo todavía es como si tuviéramos un producto perecedero como si tuviéramos algo que se fuera a echar a perder por así decirlo y saber si ya tengo que rematarlas y bajar 10, 15 o 20 o todavía las dejo ahí un poquito más de tiempo vemos por ejemplo en abril que todavía tenemos 13 días de anticipación esto nos ayuda a entender la psicología del huésped y son cíclicos se van repitiendo mes a mes por eventos por algún tipo de negocio que se vaya a hacer en la ciudad alguna feria por fiestas de ya sean puentes todo eso es lo que marca la estacionalidad de cada ciudad ¿sí? vemos lo mismo para dos recámaras vemos que el huésped que renta de dos recámaras es un huésped que viene acompañado que requiere un poco más de preparación a la hora de hacer su viaje y vemos ya cantidades o vemos número de días de 11 hasta 22 días de anticipación es decir si voy a rentar un departamento de dos recámaras y vengo con familia bueno yo casi planeo mis vacaciones con un mes de anticipación 22 días para ser exacto tres recámaras vemos más preparación todavía ¿qué vemos? vemos que fluctúa de 31 días un mes hasta 55 días hay más preparación para la renta de uno de tres recámaras por la logística por el número de personas que vienen y tenemos las proyecciones aquí que también se las vamos a compartir más tarde en otro Excel una recámara alrededor bien manejado un departamento después de un poco de tiempo en la plataforma podemos estar aspirando a un 68% de ocupación y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de Airbnbs o de departamentos que pueden encontrar en la plataforma ya con una tarifa de 1,100 pesos por noche y una y un retorno de inversión de 284,000 pesos anuales una recámara 284,000 pesos anuales 1,100 pesos por noche 68% de ocupación ¿sí? esos son datos muy muy interesantes porque ustedes ya ven le voy a meter tanto y voy a recuperar tanto dos recámaras vemos como el ingreso sube 279,000 pesos 1,300 pesos por noche una ocupación del 59% todo esto sabiéndolo manejar siempre hay rangos que se pueden llegar a subir pero como todo requiere preparación y tiempo en la plataforma y un buen coach obviamente 3 recámaras ya le andamos pegando casi a medio millón de ingresos 472,000 pesos anuales tarifas promedio de 2,400 pesos una ocupación del 53% muy moderado podemos ser más agresivos y estas son las propiedades que ustedes hoy por hoy pueden encontrar en la plataforma ya de una recámara por ejemplo las top properties tenemos una propiedad de una recámara bueno aquí están dos de Brasilia miren estos dos departamentos son de Brasilia aquí una recámara que tenemos ahí está generando 301,000 pesos muy por arriba del promedio también este ¿verdad? 313,000 pesos 301,000 pesos 272,000 pesos y están en plataformas ya ahorita las pueden buscar ustedes se pueden se meten a Airbnb en esta área ponen sus fechas les salen esas propiedades tiene una tarifa de 1,167 1,084 y 1,085 ¿sí? cada uno de estos dueños es diferente obviamente cada uno tiene su estilo cada uno tiene sus secretos pero les quise mostrar esto para que ustedes vean a lo que se puede llegar con una recámara vamos a ver ahora dos recámaras dos recámaras en esta área recordemos que todos estos departamentos están aquí en esta área ¿sí? tenemos este de dos recámaras generando más de medio millón 575,000 pesos 496,000 pesos 417,000 pesos ¿sí? y una vez más esos departamentos están en las plataformas y ustedes los pueden buscar los pueden encontrar ¿qué tenemos de tres recámaras? tenemos departamentos de tres recámaras que están generando 492,000 pesos 401,000 pesos y 393,000 pesos pero aquí está la receta tienen ¿cuánto está generando cada uno? tienen la tasa de ocupación y tienen la tarifa promedio los ingredientes que necesitan para ustedes poder hacer sus numeritos los ingredientes ¿sí? 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 ¿sí?